Hola chicos y muy buenas. Bueno, es raro, ¿verdad? Nunca grabo videos con el móvil para YouTube. Pero bueno, ahora mismo estoy... En realidad quería hacer un video guay, super chulo, super preparado para felicitaros. Pero siempre cuando quiero hacer algo así, las cosas se me lían y nunca lo consigo. Así que esta vez dije, pues les tengo que felicitar por más que nada antes de esta noche. Y bueno, estoy en el tren. En realidad estoy en mi país. Voy a pasar aquí un tiempo para los que todavía preguntan. Y no saben, yo soy de Bulgaria, aunque no me caen muy bien los búlgaros. Pero bueno, estoy aquí por un tiempo antes de empezar con todos los proyectos de 2014. Ahora ya vais a ver todo de lo que os he hablado en otros videos que estamos preparando. Y bueno, va a ser una pasada, pero quería... Aparte de desearos Feliz Navidad y un buen 2014, también os quería agradecer por la confianza que habéis tenido en mí durante todo este año. Y por la ayuda de muchos de vosotros. Porque si no fuera por vosotros, otra vez os digo, no hubiera sido posible hacer nada. Porque no tendría ningún sentido, más que nada. Así que muchísimas gracias. Espero que lo paséis muy bien. Espero ver fotos muy chulas en... Bueno... Espero ver fotos muy chulas en Twitter, en Flickr, en Facebook. Tenemos grupos en todos los lados. No os olvidéis del grupo de Facebook de Fotoescalera. Porque mola mucho. Se están juntando gente muy maja, compartiendo información muy buena. Si escribís Fotoescalera en el buscador de Facebook os va a salir el grupo. También tenemos el grupo de Flickr. Quiero ver vuestras fotos de estas fiestas. Os deseo todo lo mejor que lo paséis muy bien. Y que Papá Noel, para los que todavía creen en él, Pues que os traiga algún nuevo gadget, alguna cámara, algún objetivo, o nuevos conocimientos. Espero que yo pueda traer muchos nuevos conocimientos y también información interesante en los próximos días, semanas, meses y años. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais a pasar estas fiestas? Me lo podéis contar en los comentarios. Quería hacer este video así, en plan chapuza, porque tampoco puedo sacar la cámara ahora mismo. Está en la maleta. Pero bueno, me perdonáis por la super calidad del móvil este. Pero bueno, contadme un poquito qué vais a hacer vosotros. ¿Qué vais a hacer en estas navidades? ¿Vais a hacer alguna foto especial o algo? Bueno, abajo en los comentarios. Felices fiestas a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.